¡Ahhh! ¡Me maté! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te maté! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamooos! ¡Joder! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Vamooos! ¡Esto! ¡Vamooos! ¡Ahhh! ¡Oh no! ¡Quería bailar con esas perras! Siempre que aterrizo cerca de ese mar me matan, así que voy a aterrizar ¡Vaya! ¡Oh! ¡Mierda! Estoy en el puro centro de donde se va a cerrar Entonces voy re bien ¡No! ¡Baboso! ¡Para atrás no! ¡Este lugar es perfecto para bailar! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Mueve el hoyo! ¡A mi me gusta! ¡Tus tetas ricas! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Mierda! ¡Es que está como que toda la zona está arriba de mí y yo estoy abajo en el tonto lago oeste ¡Si no encuentro a nadie! ¡El problema es que necesito un arma! ¡Lo más rápido! ¡Porque si se me acerca alguien! ¡Me va a joder todo! ¡Y no! ¡Me canso de verle este hermoso trasero! ¡Uh! ¡Muevelo! ¡Muevelo gorda! ¡Muevelo! ¡Qué buen trasero tiene mi mona! ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Una pistola! ¡Balas! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Re bien al jodazo! ¡Ahora tengo que ir a investigar! ¡Uy! ¡Uy! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Mira! ¡La... ¡Empieza! ¡Si! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Pense que iba a estar solo! ¡No! ¡Está lleno de gente! Bueno, más bien está... ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Van como cinco que van a caer aquí mismo! ¡Se llevó la primera a esta! ¡Entonces! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Entra! 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 ¡Uf! ¡Casi! ¡Ok! ¡Llévate! ¡No! ¡A ver! Una pistola ahí está Algo de largo alcance de perdida al menos ¡Eh! 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 ¿Qué te crees? Acabamos de... ¡Eh! 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 ¡Hijo de perra! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! Empezando y lo maté ¡Madera! ¡Maderita! ¡Uh! ¡Sí! Caí en zona segura ¡Oh! ¡Aquí está el camión! ¡No! ¡Se le acabó la gasolina! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está el camión tirado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecito camión! ¡Yo pensé que seguía su rumbo! ¡Pero se le acabó la gasolina yo creo! ¡Camionchito! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está el globo! ¡Se le acabó el combustible! ¡Oh! ¡Muy bueno! A ver... ¡Oh! ¡Genial! ¡Puedo entrar gasolina para revivirte! ¡Munición! ¡Cartuchos! Bueno, ya que al menos tengo como 5 armas pero no aparece nadie... ¡No, no! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Escondite, escondite, escondite! Ok, ¿por dónde llego? ¡Ah, ya te vi! ¡Ahí! ¡Déjame curo baboso! ¡Te voy a matar! ¡Lo que no sabes es que tengo este hermoso blanco tirador! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pedazo de mierda? ¡Dónde ahí! ¡Mirate, mirate, mirate! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Lo tenía en la pura vida y no lo tiré! ¡No solté el tiro! ¡No! ¡No! ¡Chuchooo! Camión globo estático El mejor camión El camión globo estático Esta es la patrulla, quiere decir que tiene armas ¡Baja, babosa! A ver... Un coche de la pólice ¡Oh, qué tierno! Parecen esos carritos de los que jugaba cuando tenía 5 años No sé ni siquiera si estoy bien posicionado en el mapa porque no veo absolutamente a nadie Una pistola, una pistola, una pistola ¡Bien! ¡Apúrate o te van a matar! A ver, tengo madera, tengo 9 y tengo 3 de bloques O de ladrillos o no sé cómo se le llamen ¡Ah, vendaje, vendaje! ¡Genial! Súbense a la camper A la camper Más vendaje La camper Y no sé por qué hablo como gringo Veinte minutos después ¡Ah, mierda! ¡Eso era una trampa! Nuevo plan, aterrizar al lado de ese mar De ese lago ¡Vamos! ¡Como balas! ¡Aterricen mis compañeros! ¡Aterricen mis compañeros! ¡Viene alguien bajando por las escaleras! ¡Viene alguien bajando por las escaleras! ¡No hagas ruido! ¡No hagas ruido! Seguimos quedando 15 con vida No sé si está dentro de mi casa o está arriba ¡Pasos, pasos, pasos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se están matando! ¡Ay! ¡Se están matando! ¡Ay! ¡Se están matando! ¡A la onda! ¿Qué está pasando allá afuera? ¡Mierda! ¡Alguien tumbó mi pared! ¡Vamos! 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 Para esto fui entrenado hijos de perra A ver... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé quién o cómo tumbaron mi pared Ok, quedamos 14 ¡Es que no veo! ¡Tienen mazuca! ¡Pero no los veo! ¡Donde quiera que estén! Ok, ok, ok ¡Lo tengo en la vista! ¡Lo tengo en la vista! ¡Uf! ¡Uf! ¡Soy el 10! ¡Soy el número 10! ¿Es que para dónde debo ir? Bueno, más bien no para dónde debo ir Más bien ¿Dónde están? ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda, mierda! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Pero me esconde aquí! ¡Acércate baboso! ¡Acércate ahora sí! ¡Ya sacó la escopeta! A ver... ¡Entras y vas a entrar! ¡Entras y vas a entrar! ¡Mierda! ¡Quedamos 8! ¡Se están matando! ¡Oh! ¡Oh, oh! Escuche paso cerca, escucho paso cerca ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cúrate, cúrate, 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 cúrate ¡Cúrate, cúrate, cúrate! No, 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 pero aquí no, aquí no ¡Mévete, muévete, mévete! ¡Un segundo! ¡Mévete, muevete, muévete! ¡Uh, oh! ¡Uh! Uh, ahí está, lo maté, lo maté, lo maté Tiene un botiquín, ok Ahí está, ahí está, cuérete, 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 cuérete con el botiquín Mierda, pero viene alguien más Mierda, pero La zona segura, la zona segura, la zona segura No, 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 no Púrete, 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 un segundo Medio, ahí está Uy, mierda, metí en la mira Metí en la mira, se quedó seis Uh, uh, uh ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Solo quedan 30 segundos para entrar Ok, ok, acabo de ver una Que acaba de manchar, pero lo bueno es que lleva Estoy en sus espaldas, entonces no me va a ver Tirando seis, mierda, 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 mierda Me están tirando Mierda Casi, casi Quedé en el número seis Mierda, 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 mier